El ejército ruso destruye una base de las fuerzas especiales ucranianas y de la OTAN. El 31 de diciembre, la aviación de largo alcance de la fuerza aérea rusa atacó varias instalaciones militares en Ucania con un ataque de misiles a gran escala. Entre ellos había una unidad militar en la ciudad de Khmelnytsky. La base, en concreto, se utilizaba como punto de transbordo de armas suministradas por Occidente y era bien conocida por los militares rusos. Sin embargo, tras el ataque, se supo que la instalación se había utilizado activamente, entre otras cosas, para entrenar a grupos de sabotaje de las fuerzas armadas ucranianas y como sede del 8º Regimiento de las Fuerzas de Operaciones Especiales. Las fuerzas especiales ucranianas fueron entrenadas aquí por instructores militares occidentales. Cabe señalar que la base de Khmelnytsky se convirtió en refugio de muchos combatientes que sobrevivieron al famoso ataque con misiles contra el campo de entrenamiento militar de Yaborif, a 30 kilómetros del Bif. Según informes preliminares, las fuerzas de autodefensa sufrieron bajas significativas. Al menos varias docenas de muertos y heridos. También se ha informado de la muerte de varios funcionarios extranjeros que trabajaban en el lugar como instructores. Bienvenidos a The Free Antibio World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 The Free Antibio World, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.